Una paloma Dichosa de picar entre tus manos El pan que pones cuando se te antoja Que a veces se te antoja de año en año Crees que soy de pie, soy de nieve Que no deseo los besos de tu boca Crees que en el amor soy indiferente Por eso tú me das tan poca cosa Y yo no soy como crees que yo soy Que soy paloma brava Y para saciar mi ser Toda la lluvia no pasa Que yo no soy como crees que yo soy Que soy paloma brava Y para saciar mi ser Toda la lluvia no pasa Tú crees que soy feliz Con casi nada Y estás equivocado por completo Me tienes que atender como disbanda Que aún hay mucha mujer en este cuerpo Te has confundido amor de parte a parte Yo no sé Que aún hay mucha mujer en este cuerpo Y para saciar mi ser Y para saciar mi ser Que tú me das tan poca cosa Y para saciar mi ser Dice, toda la lluvia no basta, que yo no soy como crees que yo soy, que soy pa' la bomba brava, y pa' la sacia el vice, toda la lluvia no basta. La lluvia no basta.